Ya volvemos con Sin Carreta con Juan Diego Alvira. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. Aquí está la alegría. En el 1 somos músicos. Carismáticos. En el 1 somos veraces. Mantente aquí, porque en el 1 somos pasión, como tú. Rocco, tenemos una conversación pendiente. Mira, eres un pitbull. Y apenas salgamos, nos van a estigmatizar. Que eres un perro violento, que fuiste criado para peleas. Te voy a ser muy honesta. Afuera pueden pasar cosas, como morder un niño, morder un vecino. Puedes morder otro perro de otra raza. Los perros de manejo especial como tú merecen más amor y contención. Y ahí es donde yo te prometo cuidarte. Vamos a salir con Bozal y Correa siempre. Bozal y Correa. Colombia, potencia de la vida. El día que naciste, nacieron contigo muchas más cosas. Nacimos padres, abuelos, tíos y primos. Nacieron unos ojitos que miran todo con el amor más puro y sincero. Unas manitas que con solo una caricia te hacen sentir que todo va a estar bien. Por ti, volvimos a encontrarnos. Y a sonreír por las pequeñas cosas. Ese día volvimos a nacer. Winnie, amor como ningún otro amor. DTQ, totalmente confiable. Winnie te trae Winnie Pants. Con Winnie Pants, él puede descubrir el mundo. Su colchón altamente absorbente y sus elásticos Maxi Protect te garantizan toda la absorción de Winnie sin filtraciones. Winnie, amor como ningún otro amor. DTQ, totalmente confiable. Para nuestro primer encuentro, quiero entregarte todo el amor que siento por ti. Por eso, dale lo mejor con los pañales Winnie Sensitive, que tienen componentes súper suavecitos para el cuidado de la delicada piel de tu bebé. Winnie, amor como ningún otro amor. DTQ, totalmente confiable. A veces el dolor me incapacita totalmente. Prueba un especialista, prueba Ibuflash Migrant. Sabemos que cuando aparece un dolor como la migraña, necesitas un medicamento especializado que te brinde un alivio completo. Necesitas Ibuflash Migrant, que gracias a su potente fórmula con tres componentes en cápsula líquida, elimina rápidamente los dolores de cabeza tan fuertes como la migraña, así de rápido. Ibuflash Migrant, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Regresamos con Sin Carreta, con Juan Diego Alvira. Seguimos acá con mucho más en Sin Carreta, hoy 28 de diciembre. Pero esto no es una inocentada aún.